¿Qué es la red participativa de reparación y acción? Repara es una estrategia que significa red participativa de reparación y acción. Es un app, un aplicativo que podemos descargar en nuestros celulares para tener comunicación directa con la comunidad y que la comunidad sea partícipe de la solución de los problemas. Lo primero es que con este apoyo tecnológico la comunidad puede reportar los huecos, puede mandarnos el registro fotográfico y también la dirección. En esas condiciones nos ayudan a que nosotros tengamos una base de datos actualizada. La segunda es que convoquemos a la comunidad, a los empresarios ya particulares, para que nos hagan donaciones de mezcla asfáltica, que es el insumo prioritario para que nosotros hagamos la rehabilitación de la malla vial de forma directa. No tenemos subcontratistas, sino que nosotros con la capacidad instalada de la secretaría adelantamos la rehabilitación. Esta estrategia ¿qué nos da? Eficiencia financiera. Hay un ahorro impresionante, ¿por qué? Porque ya no estamos contratando todo un servicio, sino solamente solicitamos a la comunidad que nos done mezcla asfáltica en caliente. Repara solidariamente es la otra línea de nuestra estrategia. Repara en donde permite que la comunidad pueda postular previamente las vías que quieren ser intervenidas por adoquinamiento. Ustedes saben que el año pasado estuvimos trabajando muy fuerte en los convenios solidarios. Ahora ya no son convenios solidarios, ahora es Repara solidariamente. Ahí en esta aplicación también puedes postular tu vía, enviar tu registro fotográfico, tu dirección y nosotros haciendo una lista de chequeos revisaremos la pertinencia o la viabilidad técnica para adelantar este proyecto el próximo año. Las fortalezas de nuestra estrategia Repara es el ahorro financiero. Nosotros nos estamos ahorrando prácticamente el 40% en un tramo de 140 metros lineales de adoquín. Si lo contratamos por obra pública, este podría valer 140 millones. Si lo contratamos con Repara solidariamente con nuestras juntas de acción comunal, vale alrededor de 70, 80 millones de pesos. Entonces, ahí hay un ahorro muy grande. La segunda fortaleza es los empleos directos. Estamos generando por cada convenio entre 10 y 15 empleos directos y 30 empleos indirectos. La tercera fortaleza es el empoderamiento de nuestros líderes. Ya el líder no es solamente el que reporta su queja en la Secretaría de Infraestructura, sino que se hace parte de la solución porque con él se firmará. El convenio Repara solidariamente y él será partícipe en toda la administración financiera de este convenio para poder ejecutar la obra. Las obras antes se hacían por mingas comunitarias. Ese era un trabajo muy bonito que hacía interactuar a la comunidad. ¿Para qué? Para que hasta se mejore el tema de convivencia. Ahora, con Repara solidariamente, estas mingas nuevamente vuelven a vivir. Ya vemos a mujeres, vemos a hombres trabajando en nuestras vías, trabajando en nuestros polideportivos. ¿Para qué? Para que tengamos esa eficiencia que tanto queremos. Entregar en corto tiempo, con pocos recursos, una obra para el disfrute de toda la comunidad. La última fortaleza que tenemos en nuestro Repara solidariamente es que una vez vamos a iniciar con la ejecución de la obra, cuando ya se agotan los trámites administrativos del convenio, las obras se ejecutan prácticamente en 45 días. Entonces, es un tiempo muy corto y las obras entran al disfrute de la comunidad.